Yo le voy a pasar el celular a la persona que siempre se la pasa jugando videojuegos Yo le voy a pasar el celular a la persona que siempre, siempre está dibujando Le voy a pasar el celular al que come mucho Le voy a pasar el celular a las morras castrosas Bueno, buena Le voy a pasar el celular a la persona que se la pasa bailando Le voy a pasar el celular a la que canta mientras está bañando Le voy a pasar el celular a la niña que siempre come dulces Le voy a pasar el celular a la que para las patas Le voy a pasar el celular a la niña enfadosa Es falso Le voy a pasar el celular al niño que siempre se quiere, que siempre quiere ir a, siempre quiere McDonald's Le voy a pasar el celular al que siempre, al que siempre se chupa Al que siempre, el que siempre le hace así Siempre se chupa los cachetes y los labios Le voy a pasar el celular Ah, le voy a pasar el celular al niño que, que no para de hacer videos Le voy a pasar el celular al niño que es un pro en Super Smash Bros y no nos quiere enseñar, no es su autógrafo Le voy a pasar el celular a la persona que se la pasa jugando videojuegos todo el día Le voy a pasar el celular a la persona que me robó la gorra Le voy a pasar el celular a la persona que siempre, cuando se baña, hace un desastre al final Le voy a pasar el celular al que parece árbol ¿Qué? Le voy a pasar el celular al que se la pasa tomando Coca-Cola Le paso el celular a la persona que no para, pero no para de jugar Nintendo Switch Le voy a pasar el celular a la persona que, que es, antes me daba muchas malas caras Le paso el celular al niño que se la pasa viendo tutoriales de cómo, de cómo ser pro en Smash Bros Le voy a pasar el celular a la persona que se la pasa cantando Aguacarós por México Le voy a pasar a la persona que más me cae mal, pero no está Se me hace que ya sé quién es A ver, quién según Camila, Jessica y Patricia ¿Cómo tú sabes esto? Pues porque siempre te veo pelear con ellas Le voy a pasar el celular al que antes odiaba bastante Le voy a pasar el celular a la persona que se la pasa comiendo galletas Le voy a pasar el celular al... Al niño flojo que no tira la basura Le voy a pasar el celular al niño que siempre deja comida en su cama y va días sin limpiarlo Le voy a pasar el celular al niño que odia la escuela ¡Ay no! Brandon se equivocó ¡No! ¡Me lo iba a dar a mí! A ver, a ver, a ver Todos odiamos la escuela Entonces todos... Bueno Le voy a pasar el celular al que siempre deja la... La que siempre deja la tele prendida Le paso el celular al que... Al que solo... Al que juega mucho Mario Kart Le voy a pasar el celular a la niña que... Cuando era chiquita... Se olía las patas Le voy a pasar el celular al niño que antes... Se comía... Se trataba de comerse los mocos Le voy a pasar el celular al... Al niño que lo conocí cuando lo conocí en Kinder y me dio una mala cara Le voy a pasar el celular a mi mejor amigo ¡Ay! Pero yo ya nos convertimos en mejores amigos Sí Sí, ¿verdad? Pues ya no peleamos Le voy a pasar el celular al que me robó mi... Mi chica que iba a pedir en día de San Valentín Le voy a pasar el celular al niño que... Que antes era castroso Le voy a pasar el celular al niño que siempre... Cuando era chiquito... Cuando me iba a decir un roast... Solo se iba a YouTube a buscar ¡Ah! Bueno, le voy a pasar el celular al que siempre le salen mocos y cada vez tiene que ir por un Kleenex Le paso el celular al niño que solo juega su Xbox bastante Le paso el celular al niño que me robó mi gorra preferida Bueno, esta también es bonita Le voy a pasar el celular al niño que solo dice... Nos dice... ¿Podemos ir a Six Flags? ¿Podemos ir a Six Flags? Le voy a pasar el celular a la niña que siempre come torta Le voy a pasar el celular al niño que solo... Que solo hace muchas travesuras ¡Ay no! Me equivoqué Bueno, le voy a pasar el celular al... A la niña que se la pasa comiendo pizza Le paso el celular al niño que solo se la pasa comiendo pan Le paso el celular al... Al... A la niña más chaparra Perdón, no quiero... Es falso Bueno, a la niña más chaparra No quiero ser malo Le paso el celular al... Al que me ayudaba a buscar roasts de YouTube Le paso el celular al que una vez me embarró un moco Le paso el celular al niño que se le olvidó guardar la leche Y luego lo regañaron por no guardarla porque se venció Le paso el celular al más flojo de esta casa Es falso Le paso el celular al niño que solo para la pata Le paso el celular al niño que solo se la pasa viendo tele Le paso el celular al niño que me robó mi... Una gorra Le paso el celular al niño que me robó la gorra que quería Entonces tuve que escoger esta Bueno, esta también está bonita Le paso el celular al... Al... Al niño que sí es... No paraba de decir ¿Me puedo cambiar de gorras? Le paso el celular al niño... Al... Al niño que no más dice ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Y siempre pierde ¡Oh! Le voy a pasar el celular al bueno que fue al ring con un niño feo No sé su nombre pero ya sé que es feo Le voy a pasar el celular a un niño que es feo y le ganó ¡Oh! Se llama Luis Bueno Le quiero pasar el celular para que le diga Le voy a pasar el celular más menso de la casa pero bueno Le voy a pasar el celular al niño que siempre se la pasa comiendo muchos chocolates Le paso el celular al que me copian todo Le voy a pasar el celular a la persona por... Cuando le compran algo caro y se... ¡Mmm! Le voy a pasar el celular a la persona que no para de echarse pedos Le voy a pasar el celular al que solo hace tonterías ¿Qué? Bueno Le voy a pasar el celular al que solo le hace así Le voy a pasar el celular al niño que siempre me daba malas caras cuando... Cuando me veía Le voy a pasar el celular a la persona que no para de echarse pedos